Hola amigos de Playquiz, que bueno que esté la especial de streamers, este reto será interesante, preparados Playquiz ¿Qué preguntas? El Luisito y el Grefg, escúchame que mezcla más rara, vaya función más rara de verdad Observa bien cada uno de ellos Es verdad Juan Guarnizo, Perchita Como lo sabe, yo no le veo eh Ahora si, Perchita y el otro ni puta idea la verdad Eh, el otro eh, como este Ya jugaba con el Auronplay antes o algo así Bueno no se da igual Ese es Fernanflop, lo he dicho Mira, lo he dicho, es que, lo que pasa es que no sabía su nombre, pero ve, era ese Perdón, vale, pero Esa era la cara que yo tenía en mi cabeza, que es lo importante Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video ¿Lutu? El otro no sé Mariana ¿Quién es el delito? Ya a ver, y Jordi Vale, Ari Y Mayichi, ¿no? Eh, Alepi El de arriba, no sé Dross Un chidala Vale, y Choca Oye, pues Entre los dos se parecen a ese que hace ¿Cómo se llama? ¿Sabéis quién digo? A Papi Gabi se parecen entre los dos, ¿no? Un poco, ¿no? What the fuck El fólago y... ¿Quién es el de abajo? Dios, ni idea Rubio en su tiempo mozo, no sé Oh Nimu y Thorberg Thorkep, ¿no? Thor... Tilbert, Tilbert Vale, Bijin La novia del percha ¿Cómo se llama? Violeta Madre mía Eh, el de arriba es Reborn Y el de abajo es Ibai Ibai, sí Bonita foto Parece un pulpo, la verdad Play quiz Play quiz Vale, Auron Y el de abajo I don't know ¿Qué pasó? Ehm... Aroyit Y Cristinini El de abajo es de... ¿No? El de arriba No caigo Van Simu Y Johan Y Johan Y Johan Yo creo que no hay Johan, ¿eh? ¡Jaja! Y Johan ¡Hostia! El Willy I don't know Ninguno de los dos, de hecho No sé Ni de coña Ni de coña Papi Gabi Y el Kun Abuelo, ¿no? El Kun, es verdad Eh, eh... Ari Gameplay, ¿no? Y la de arriba Ni por qué idea, la verdad ¿Qué cojones? Y la de arriba Escúchame, esto es trampa, ¿no? Preciosa Alejandra Escúchame Esto no se vale Yo pensaba que era la novia de Lolo Por la raya, ¿no? Hostia, ¿qué fue? El Vistin y Johan Y Johan, ahora sí hay Johan Sí, Agustín Buah, el de abajo es el Jordi White otra vez, creo La de arriba, ¿qué? No hay idea ¿Ari otra vez? Tienes una decisión que tomar Rubiu No sé I don't know Es que... Hostia Solito es la baja, correcto, pero... Buah Pargam ¿Dj Mario? Dj Mario y el otro Roblaid, ¿no? No? No? Puedes ver. Cretinini? ¿De Abilín? No sé. Ah, gemita. No sé. Oh, gemita. No? No sé. ¿Alevi? ¿Alevi? Y el otro es... El esniper ¡Ah! ¡Juan Guarnizo! Se parece demasiado ¿Toca y Wimichu? ¿Wimichu o...? Yo creo que es Wimichu ¡Alevi! ¡Justo! Lo iba a decir... Iba a decir a Ale el capo, pero digo... Tenía más barba No sé Está el Kun y Ibai Vale, el Kun y Ibai, muy fácil Sí En los comentarios Un saludo especial para... ¡Un saludo! Excelente trabajo Has completado el reto Gracias por darle me gusta al video Y suscribirte al canal Nos encontramos en el próximo reto Ay, no estoy suscrita Qué feo está eso Me voy a suscribir No, porque...